Ella vive cierto tipo de estrés, claro, está secuestrada. Ella vive en la selva, además en las montañas, es muy difícil para ella. Tuve la oportunidad de ir a Colombia, es un hermoso país. Todo sobre esta película es increíble, el grupo de personas en el montaje, las locaciones donde filmamos, la historia que estábamos contando. Fue salvaje en todos los sentidos, fue increíble hacer parte de este viaje. Me enamoré de Colombia, la llevo pegada a mi piel completamente. Su gente, su alegría, la vida misma, la comida. Soy una gran fanática de Colombia. Creo que va a mostrar a las personas en Estados Unidos y en el mundo una visión más amplia de una historia que no se ha contado, que no sabíamos que sucediera en este país. Definitivamente te abre los ojos sobre las experiencias de estas personas, sobre lo que viven estos niños y los jóvenes de otros países envueltos en guerras. Te conmueve. Fue increíble, todos estábamos unidos. Me pongo triste de pensarlo, ellos fueron hermosos y abiertos en cada minuto. Estábamos juntos, fue hermoso. Fue muy especial, nunca tuve algo así. Había pocos que hablaban inglés, como Sofía, que ella aprendió inglés por sí misma. Leyendo Harry Potter es increíble. Y luego estaban los niños que no hablaban nada de inglés, ellos me hablaban muy rápido en español todo el día. Me tocaban, me hacían trenzas. Fue maravilloso, me sentí realmente amada. Siempre fue hermoso, loco. Muy especial. En esta película creo que la gente no sabe lo que viven. Y creo que es increíblemente efectivo, se van a sorprender. Creo que se sentirán conmovidos, animados. Estoy emocionada del resultado de esta película. Estoy emocionada del resultado de esta película. Gracias por ver el video.